El dolor inundaba la sala donde despedían a Briz y a John, flores, abrazos y condolencias para recordar a la joven de 21 años, cuyos familiares aseguraban que no solo era bella, sino que también tenía un alma sencilla y hermosa. Mi niña era amor, yo lo sabía, ¿no? Y mi niño también, mi otro hijo. Este, pero por su, ella era una chista, o sea, ella era carismática, muy feliz. Brescia fue animadora del equipo de fútbol xolos de Tijuana, pero su gran sueño era convertirse en maestra. Por eso estudiaba y trabajaba en este restaurante de comida rápida en San Diego, al que llegaba en autobús. Sin embargo, el pasado 5 de marzo, al bajarse del transporte público, sucedió lo impensable. Un automóvil la atropelló a pocos metros de su trabajo y se dio a la fuga, sin hacer el menor intento por auxiliarla. En cuanto se enteró, Wendy, su mamá, corrió a buscarla, pero solo para encontrarse con la peor tragedia de su vida. Calles cerradas, policías, dejé mi carro a media cuadra y cuando iba caminando, pues vi el cuerpo ya de mi niña, ¿no? Fue una pesadilla. Una cámara de seguridad captó el momento en que arranca el autobús del que se bajó Brescia, en la parada frente a su trabajo a las 9.15 de la mañana. Y a los 13 segundos aparece un vehículo plateado a toda velocidad, que según las autoridades, es el que la atropelló. A lo mejor se hubiera acercado y la niña, mi niña estuviera viva. O sea, a lo mejor hubiera pasado, ¿no? Pero la abandonó, eso no tiene, no tiene perdón de Dios. Sus compañeros de trabajo tampoco logran superar la terrible impresión que les causó el incidente. Esa calle la cruzábamos todas, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Las autoridades identificaron este automóvil, un Nissan Altima plateado de cuatro puertas, como el vehículo que le impactó. Además, dijeron que pudiera tener daños en la parte delantera del pasajero, producto del impacto que mató a la muchacha. Son pocas las pistas que tiene la policía, por eso piden a negocios cercanos proporcionar los videos de seguridad del momento del incidente y a talleres de carrocería a reportar si han llevado un vehículo similar a reparación. No me cabe en la cabeza que nadie haya visto el carro. Quiero decir, quiero pedir, quiero suplicar, ahorita con mi corazón roto, que por favor, si alguien conoció a esta persona, si alguien vio el carro. Esta madre asegura que no se quedará con los brazos cruzados y que hará lo que sea necesario para encontrar al responsable de su desgracia. Tengo coraje, tengo las ganas de encontrarlo y lo voy a encontrar con la ayuda. Porque es importante para mí, porque no le puedo perdonar que me haya arrebatado a mi niño, que la haya abandonado. No lo puedo perdonar. Gracias. 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 Gracias.